Ya vi, un pesado que siguen dando, parece que no hay, no hay respeto entre los dos contrincantes, se patina. Vamos a agarrar un día al final de protección, se entiende bien, siguen viendo una cinta medio puñal, se ven en la madre, patada, el salchis, el salchis tiene paliza, lo agarra, se va por el cuello, un shocker, lo carga, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Vamos, sigue. El salchis no te abre, es todo, es la dinámica de todo un punto, se van al suelo, el salchis se protege el ronco, se lo quiere quitar, y por la pierna las piernas más fuertes no son, nada, ¿verdad? ¿verdad? Sigue, sigue, ya estuvo. ¡Andeure, chiquitín, otra vez! Pues claro, no viene.